Una nueva reyerta en el Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza, en Colón, dejó un muerto y dos heridos. El hecho se registró en horas de la mañana del lunes, cuando muchas personas aprovechaban su día feriado nacional. Aunque el móvil de este ataque a los internos de la Galería A se desconocen, se investiga qué motivó la agresión de otros internos que usaron armas de fuego y platinas. El interno Abdul Anderson Ellis, de 31 años, quien iba a cumplir tres años en el sistema penitenciario, sin que se le llevara audiencia, fue la víctima fatal. Que se acuerde que allá arriba hay un Dios, se librará de esta justicia, porque aquí en la tierra ya no hay justicia, pero a la de Dios no se pueden librar. Eso sucedió porque los mismos guardias, los justos allá adentro, son los que están metiendo el arma. A nosotras nos quieren quitar hasta el alma para revisarnos. Cuando ellos meten el arma, un arma no lo podemos meter nosotros en nuestro bolsillo. Algunos dijeron que Abdul recibió varios impactos de bala en su cuerpo y murió en la galería. Este es el segundo recluso en este mes de noviembre que es asesinado dentro del penal con arma de fuego. Su familia pide justicia por este homicidio. Los otros reos heridos con platina fueron identificados como Yadir Romero, Alexis Rolando Hookson, Raúl Ortega, Josimar González, Ricardo Cuervo, Ciro Góndola, Demetrio Pérez, Humberto Quijada, Germán Martínez y Javier Bacuz. Orlando Martínez, con un disparo en el pecho, fue llevado a sala de operaciones y José Freider, con heridas de platina en el brazo y muslo, quedó recluido en el hospital Manuel Amador Guerrero. ¡Muchas balas! ¡Muchas bombas! ¡Contino peladito y ahí va el puyado! En el sistema penitenciario Nueva Esperanza se realizaban requisas en galerías y se informó del hallazgo de un arma de fuego. Con cámara de René Bellido, soy Delfia Cortés, Telemetro Reporta.